Desde la capital ganadera de Bolivia, Fernanda Riverón, 22 años, mil, verín. Desde la Amazonía de Bolivia, señorita B. y a Mila Sandoval. Representante de la hermosa tierra, Cochabamba, Fabiola Montaño, 28 años. Desde la capital gastronómica del país, Alejandro Rico, 24 años, señorita de Cochabamba. De la tierra donde nació la libertad de América Latina, cordiosa Carapanza, mil capital, Daniela Raíl López de Largo. Desde la tierra de heroínas agregadas, y solamente 23 años, mil, y saca. Señorita Chukiseta. Madre Heredia, 19 años, desde la ciudad de Maratilla. ¡Prince y Gimari! ¿Ya? ¿Está apagada ya? Buenas noches, India Santa Cruz, donde se unen Pampas y Amazonía. ¡Giliana Chávez Alivia, 20 por años, mil, y a los tropicales! Desde el mejor nacional del cielo, ¡Giliana Cuella, mil, la paz! ¡Giliana Chávez Alivia, 20 por años, mil, y a los tropicales! Buenas noches, Bolivia. Desde la ciudad de Maravilla, la ciudad del cielo, de Maravilla, señorita de Cochabamba. Tengo 27 años y feliz de estar con todos ustedes. Vengo del suelo de todo nuestro país, de recuperar nuestro mar cautivo. ¡Camina hace 20 años, Miss Lidia! Muy buenas noches a todos. María José Ramírez, 22 años, señorita de Cochabamba. María José Ramírez de Bolivia. ¡Muy bien, Rafaela, 27 años, Miss Oruro! Desde la Amazonía, profunda y única de Bolivia Reina Galer, Miss Pando Buenas tardes, represento al departamento donde el cielo se encuentra con la tierra Y la historia me conoces por nuestra incalculable riqueza Soy Mónica Valle Pequena, tengo 26 años y con mucho orgullo soy Miss Pondosí Vengo por el setero de las piedras rojas, reina ahora mitológica de la historia Eche las madres del sol A mi corazón, la calzón de la bandera rocular de mi querido Pondosí Macarena Casillo, señorita Pondosí Buenas tardes, soy la Henry Huequín, tengo 20 años y con orgullo represento esta hermosa tierra Fértil y de gente perseverante Miss Santa Cruz Una tierra trabajadora, soñadora y maravillosa Fernanda Antelo, señorita Santa Cruz Buenas tardes, vengo desde la capital de la sonrisa y el vino Antonio Lujo Arce, 21 años, Miss Tarija Adriana Ríos, 24 años, represento a la Ciudad García Miss Valle Buenas tardes, Bolivia Desde las extrañas de la plaza, el majestuoso Suma Fondo A mi doña Garamito, Miss Vigiliteria ¡Felido, aburreo!